Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo escanar códigos QR en tu ZT Blade AS33. Para eso necesitas conexión al internet, y si tienes conexión al internet hay que simplemente abrir el centro de control, de esta manera. Si no te aparece aquí, en el centro de control, la opción de escanar códigos QR, hay que editar el centro, entonces pulsamos el bolígrafo aquí arriba y añadimos esta opción desde aquí hasta aquí. Ahí pulsamos luego atrás. Y después de eso, desde aquí podemos activar el escáner en un clic, y como ves ya puedes escanar códigos QR a través de la cámara de tu dispositivo sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo, tente el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.